El presidente municipal de San Felipe, Mauro Gutiérrez, cumple poco más de la mitad de su encargo, viniendo desde la sociedad civil y después de participar electoralmente por el Partido Verde. Sin duda ha sido una experiencia para ti, para San Felipe, este gobierno municipal. Mauro, bienvenido y gracias por darte la vuelta hasta acá. Claro que sí, gracias a ti Armando, como siempre, te agradezco mucho el espacio que nos otorgas. Le preguntaba yo a Mauro antes de que entramos al aire, porque es periodista además, de mucho tiempo, de toda la vida, que si no he extrañado el periodismo, que si no se había cansado de la política, me dices que no. No, primero, te lo comentaba, es grato el periodismo, estamos, como luego dicen ya, pues inoculados. Pero además esto le da una nueva visión a nuestro trabajo. El poder estar del otro lado de la mesa, pues es muy grato. Y sí te lo ves desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y pues indudablemente que ayuda a nuestra formación. No ha estado la gestión exenta de polémicas. Se ve que en San Felipe hay una sociedad civil muy activa. Tú formaste parte de ella también y eras muy activo como tal en pasadas administraciones. ¿Cómo te va en la relación con la gente más allá de partidos? Sí, mira, es indudablemente que no es fácil. La sociedad, no nada más en San Felipe, sino en todo el estado y en todo el país, pues ha evolucionado. Y sobre todo las redes sociales, pues cualquier persona, yo recuerdo como periodista. Tu periódico, el Facebook, es muy activo, ¿no? Sí, pero el periodismo que nosotros aprendimos es a dar la cara, poner nuestro nombre y pues responder por lo que publicamos. Pero ahora las redes... Cualquiera se esconde detrás de una identidad falsa. Así es, y eso pues hace que la sociedad actúe de una manera diferente. Sin embargo, yo creo que más allá de esas percepciones que pudieran darse, la gente tiene también la suficiente madurez para entender qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo bien, qué personajes o personas en el Facebook son reales y cuáles no son reales. Porque pues es tan sencillo meterte y a ver cuáles son sus contactos, sus... Bueno, de entrada, dos partidos políticos que han gobernado San Felipe, PAN y PRI, a lo largo de muchos años ha habido alternancia, pues deben ser tus opositores, ¿no? Fuertes y ahí deben generarse algunas cuestiones. Sí, más que nada yo veo que la gente, los partidos tienen alguna madurez. A lo mejor en donde se dan... Somos amigos, los amigos de los diferentes partidos, pues tenemos buena relación. Pero a veces donde se dan algunos enconos, vamos a decir, pues es en las reuniones de ayuntamiento. Pero esto no es privativo de San Felipe. Esto yo lo veo en todos los municipios, en otros países en donde inclusive llegan a los golpes. Aquí en San Felipe no pasamos, a lo mejor de algunas ofensas de algunas personas que están en el ayuntamiento, pero que a veces es pues al calor del debate. Pero realmente creo que trabajamos bien. Te digo, ayer estuve con el alcalde que falleció... De Tarimoro. De Tarimoro. Y pues tuve la oportunidad de platicar con la gente de Tarimoro y gente de otros municipios. O sea, ¿acudiste al funeral? Sí, estuve con la señora, con los hijos. Estuve pues una gran parte del día porque esto no es de ir y visitar y irte. Es de hacer sentir nuestra presencia. Y ahí estuve con mi esposa y saludando a Lupita y a sus hijos. Se tratan entre los alcaldes. Por ejemplo, Tarimoro no está cerca de San Felipe, pero ahí está esta relación. Sí, así es. Oye, a ver, te pregunto. Se ve desde fuera que los ayuntamientos están muy trabados. O sea, que es muy complicado tomar decisiones, obtener los recursos necesarios. Que puedes tener el diagnóstico de las cosas que hacen falta, pero que entre el peso todavía de federación y Estado y la burocracia y la necesidad de... Digo, el dinero no alcanza. Y los propios debates internos que tú mencionas en el ayuntamiento. Luego, no se puede hacer lo que el alcalde piense que es lo correcto o lo que la gente le demande y sea muy necesario. En ese sentido, ¿cómo van las cosas? Mira, te quiero decir que en esta administración hemos integrado a la misma a gente de diferentes partidos. En la administración. En la administración. Obviamente, pues el partido del cual emerjo, el Partido Verde, pues tiene varias direcciones. Pero igual lo tiene gente muy positiva que aporta mucho del PAN, del PANAL. Está la directora de Casa de la Cultura. Tenemos gente de izquierda. Y ahorita acabamos de integrar a otro muchacho que también fue candidato. Porque lo que estamos buscando es que la mejor gente de San Felipe esté allí, en la administración, dando resultados para la gente. Yo te puedo decir que en el caso de San Felipe, y les puedo decir a la gente que nos escucha, a tu auditorio, que cada día es mucho más, que las propuestas que nosotros hicimos y en las cuales confió la gente, las hemos ido sacando adelante. O sea, tus planteamientos básicos no se han atorado. Así es. En donde tenemos alguna dificultad, y te lo debo de hablar con honestidad, porque es fundamental, es a la hora de adecuar los reglamentos. En donde necesitamos una mayoría calificada, y ahí es donde hemos tenido algunas dificultades. Porque a veces los temas se politizan más allá de que veamos el bien común y lo que pueden representar los reglamentos. Pero en cuanto a las obras y acciones, pues las han salido, estamos dando, creo que, resultados. Te puedo decir que gracias al trabajo que hemos hecho, tanto en la recaudación como en los ahorros que hemos tenido en la nómina, que estamos hablando de cerca de 11.5 millones de pesos, esos los hemos recuperado muchos programas que ya no estaban. ¿Había viadores o organizaste mejor la administración? No, lo que pasa es que muchas veces las administraciones, y no te digo que es privativo de la anterior o de otras, muchas veces hay que pagar los favores que se establecen. Y a veces crean plazas y amplían la nómina. En este caso, simplemente nos enfocamos a que las plazas que se fueron liberando por sí solas, pues que no se ocuparan. Hicimos una especie de reingeniería en la administración. Estamos trabajando, estamos dando esos buenos resultados. Pero nada más te puedo decir que le bajamos algo así como un 9% a la nómina, que te estoy hablando, que representa unos 9, 10 millones de pesos. Entonces, ese recurso aunado a una recuperación del predial, en donde crecimos en 11.7%, que me parece que es muy bueno y que difícilmente... Bueno, se mueve poco el predial luego en los municipios de un año a otro. Así es. ¿Aquí qué fue? ¿Vía recatastración o incorporación de las cuentas? Fíjate que lo único fueron campañas de invitación tanto a las personas como a los ejidos. Combatir la sangre. Así es. Y en ese sentido, te digo, juntamos una bolsita ahí de unos 11 millones de pesos. Eso los metimos a programas. Y hoy tenemos 7 u 8 programas que ya estaban prácticamente desaparecidos y que están multiplicados con la aportación del Estado y de la Federación. Entonces, y te puedo hablar, por ejemplo, de espacios deportivos de recuperación. Te puedo hablar del programa de bordería que entre el año pasado y este vamos a estar en 220 bordos, que es una cantidad muy considerable. En una zona complicada por la carestía de agua. Así es. San Felipe es el municipio más grande. Tenemos también, recuperamos programas de semilla de riego. de semilla de temporal, de sombreaderos para animales. O sea, un sinnúmero de programas. Te toca parte del acuífero de la independencia. Así es. Como se le va a mencionar en una parte del municipio. ¿Tienen problemas con el agua de los pozos profundos? En San Felipe, oficialmente se han diagnosticado problemas en tres lugares. Que es en Laguna de Guadalupe, en San Bartolo de Berrios y, bueno, otra zona que no tiene pozos, pero que se está consumiendo agua, que contiene metales pesados, que es en Palo Colorado. ¿Qué haces ahí en Esquerra? En los dos... Estés en manos del municipio a ayudar a esta gente. En los dos primeros casos, tenemos plantas de... Potabilizadoras. O sea, las... Aunque me dicen que ni arsénico ni flúor se limpian muy fácilmente, que es más complicado, ¿no? Sí, es complicado, pero bueno, nos estamos atendiendo a las normas y a las plantas que establece la Comisión Estatal del Agua. En la tercera, que te acabo de decir de Palo Colorado, pues ahí es un problema de muchos años. Hay gente que tiene problemas, este... Pues de retraso mental, por decirlo de alguna manera. Y este año, hace dos semanas que estuvo por ahí Humberto Carlos Navarro, nos entregó un documento para autorizar una perforación. En esa zona, bueno, cerca de la zona, con la esperanza de que se resuelva. Pues él es de la Secretaría Particular, ¿o es nuestro trabajo? No, Humberto Carlos Navarro, de la Comisión Nacional del Agua. Sí, tienes razón. Sí, entonces... El delegado del Econagua. Así es, el delegado estuvo allí con nosotros y, pues, ha mostrado muy buena disposición. Pero no hay veda allá. ¿Cómo? No hay veda. ¿No hay que tapar un pozo para poder abrir otro? Sí, tenemos que estar jugando con los volúmenes. En donde tenemos 100 mil metros cúbicos, pues a lo mejor, y no estamos usando más que 30 o 40 mil, pues le quitamos unos poquitos y los manejamos, pero no sobrepasamos. ¿En la cabecera viene el agua? Hasta ahorita sí. Tenemos nuestros volúmenes normales. Hay un crecimiento de la demanda de la población, la zona industrial, que seguramente nos va a demandar también más agua, pero... ¿Qué empresas se están instalando ahí? Ahorita estamos buscando la primera empresa que ya tiene, a lo mejor, unos tres o cuatro meses negociando con el gobierno del estado. Es un parque que hicieron. Es un parque y es una empresa importante, extranjera, que no me es permitido todavía... ¿Todavía el nombre? ...dar los nombres por cuestiones... Está la negociación. Sí. Te entendemos muy bien. No pasa nada. Bueno, es mejor que se instale y que haya empleo. Sí. Bueno, y la obra pública en general, ¿cómo vas? Me parece que muy bien. ¿Qué hicimos este año que terminó, 2016? Ya en la anterior plática que habíamos tenido, te comenté que teníamos un gran incremento en empresas constructoras porque les estábamos dando obras a los sanfelipenses. Había siete empresas sanfelipenses registradas en el gobierno del estado para hacer obras. Al cierre del 2016 nos fuimos a 24 porque le dimos mucho auge a la construcción. Eso habla por sí solo del trabajo que se está haciendo en la administración. Pero no hay empresas de otras partes haciendo obra en San Felipe. Sí. Nosotros hicimos, las empresas sanfelipenses hicieron el 64% de la obra. El resto que ya no nos alcanzaba, pues tuvimos que buscar empresas foráneas. O sea, digamos que nadie se quedó fuera de las empresas locales. De las 24 que se registraron, solamente faltaron 3 o 4 porque se registraron muy al último. Pero en general tratamos de que todas las empresas tuvieran obra. ¿Calidad de la obra se les supervisa? Digo, no por ser locales se les van a tolerar ahí que no hayan las cosas bien. No, excelente, excelente calidad. Podemos compararlo con obras anteriores donde los acabados, a veces ni acabados tenían. Ustedes son grandes productores de ladrillo, ¿no? Tenemos ahí, pues alguna producción. Obviamente, pues estamos tratando también de resolver el problema que implica la contaminación. Pero sí, tuvimos cerca de 2 mil acciones. Me refiero, cuartos y baños que se construyeron con ladrillo. No usamos bloc, porque ladrillo es lo que se privilegia ahí. Y pues igual, los productores de ladrillo no han tenido descanso desde dos meses después de que inició la administración hasta la fecha. Y ya estamos empezando con lo de 2017. Yo creo que una buena parte del hecho de lo que te lleva a ti a ser presidente municipal es inquietud por obra social. Las comunidades en San Felipe, tú mismo lo dijiste, el municipio más grande y distancias también grandes, caminos deben hacer mucha falta. ¿También estás centrándole a eso? Sobre todo, una de las cosas que nos comprometimos en el inicio de la administración, o antes del inicio, fue que las 450 comunidades tuvieran una rebanadita del pastel, que es el presupuesto. Porque antes se hacía nada más en cuatro o cinco polos importantes determinados por el propio gobierno estatal o federal. Donde más se veía. Sí. En cambio hoy, este año que terminó en 2016, tuvimos presencia nada más en vivienda en 120 comunidades. Pero hubo otras obras de bordería, de caminos, de calles. Te puedo decir que fácilmente rebasamos los 150 comunidades. Este año vamos a atacar a otras 200 comunidades. Entonces, creo que... Y todavía te vas a quedar corto. Sí, todavía creo que vamos a tener algunas... Pero las apoyamos de alguna otra manera. Ese es el compromiso y lo estamos cumpliendo. ¿Cómo les va con el tema de la migración? ¿Cómo les repercute en este momento? Pues, sobre todo, todavía no se concreten hechos, pero sí hay mucho temor de que pudiera haber deportaciones masivas, ¿no? Sí, mira, hasta el día de hoy a lo mejor tenemos dos o tres casos. Muy pocos. A veces es más el temor infundado de que qué va a pasar. Hasta el día de hoy no tengo reportados más que dos o tres casos. Te puedo decir que tres casos. Y ya los estamos... ¿Apoyaron a las familias? En eso estamos, porque la última de ellas llegó... Mi hijo lo echaron, viene con su esposa y sus dos hijos. Que se acerque. El municipio ha destinado recursos para apoyar a esas familias y se van a combinar con el Estado, que también tiene recursos. Parece que la federación también está destinando algo de dinero. Entonces, podremos trabajar con ellos y que se integren a la economía sanfelipense. Bueno, me comentabas que dentro de esta preocupación por la seguridad que está presente en todo Guanajuato, ustedes todavía son un pueblo tranquilo. Sí, la verdad es que, pues, a pesar de cualquier... La seguridad, quisiéramos que no pasara nada en nuestros municipios. Pero cuando yo volteo a ver los periódicos y que hay cuatro o cinco homicidios cada día en cada municipio, te quiero decir que al cierre de marzo, o sea, el primer trimestre, se habían cometido en el municipio cuatro homicidios violentos. Lo que habla de un homicidio por mes o un poquito más. Entonces, sin embargo, debemos seguir trabajando. Colinas con San Luis y también tienes una parte con Jalisco que luego también se ven como cuestiones conflictivas. Ahí todo tranquilo. Zacatecas también, pero los resultados son números que no invento yo, que ahí están, ¿verdad? ¿Tu policía? Tenemos una fuerza de 120 policías. O sea, deberíamos de tenerlos, 120. Si me dices que hay 400 comunidades rurales, 450, hay días que no se para un policía, para una comunidad. Entre tres turnos. ¿Quién apoya el ejército? ¿Hay milicias rurales? Sí, tenemos, aparte del apoyo que nos brinda la seguridad del Estado, las fuerzas de seguridad, también hay dos destacamentos militares, en Jaral de Berrios uno y otro en un área que el municipio donó al ejército para más de 1.500 hectáreas aproximadamente para entrenamientos militares. Entonces, en esos dos lugares hay fuerzas militares que nos apoyan cuando hay una emergencia. Entonces, era terreno municipal y se lo donaste al ejército a título... La administración anterior, que es una de las obras importantes que debemos de reconocer, hizo ese donativo. Nosotros les estamos ampliando el área en donde puedan construir sus edificios. Es una especie de cuartel de operaciones. Es capacitación, ahí es en una zona de cerros en donde van y hacen fuegos reales y ejercicios reales. Pero esos mismos dos no están a disposición de la vigilancia. Pero es una presencia inhibitoria. Hay una presencia ahí permanente de 15 elementos que ellos son los que nos ayudan en algunos momentos. Pero regularmente llegan ahí, cada 15 días, llegan 1.000, 1.200 elementos de diferentes zonas a capacitarse ahí. Entonces, eso también, la presencia militar también inhibe... Y te genera una derrama, ¿no? Muy importante. Claro que sí, porque comen, compran sus cosas que necesitan, desde tarjetas telefónicas hasta muchas otras cosas. Y le brindan certidumbre a la gente de las comunidades. Oye, la manera, el estilo tuyo de conducir el ayuntamiento, de afrontar estas dificultades que se presentan con los partidos. Porque también no eres un político tradicional, se esperaría un cambio de método, que hubiera más diálogo y menos autoritarismo. Por lo menos lo que la gente, en la actual desconfianza que hay con los políticos profesionales y que está confiando en personas como tú, que vienen de la sociedad. ¿Cómo te ha ido? ¿No te han hecho enojar mucho? ¿Y has abandonado ese talante dialogador que tienes, o algo que tenías? Mira, así es complicado. Cuando estamos fuera de la política, pensamos que las cosas deben de hacerse de una manera recta. Como que a veces las negociaciones, que a veces no son muy claras, no se nos da a la gente que no nos hemos desenvuelto en la política. Entonces, como que a veces esa posición de que no vamos a hacer cosas malas, estamos haciendo cosas buenas, necesitamos que te sumes. Sí, pero ¿qué me das? Ahí es donde se nos complica un poquito las cosas. Aquí, indudablemente, hemos tenido algunas dificultades para conciliar, sobre todo cuando se requiere la mayoría calificada. Pero, sin embargo, creo que esto también debe ser parte de los partidos, un trabajo de los partidos, de decirle a su gente... Bueno, ¿y ponerlos en evidencia no funciona? Pues recuerda que el presidente municipal y todos los funcionarios deben de ser respetuosos de las personas, pero a veces eso lo entendemos algunos, pero no todos. Hay dos o tres personas que a veces sin fundamento, y te lo repito, en todos los municipios, en todo el país, pues que agreden, pero no podemos entrar en esa diatriba. Entonces, ahí sí tenemos alguna complicación, porque pues así, así se estila en la política. ¿De qué me das? ¿Has sacado tus acuerdos por mayoría, los que requieren mayoría calificada? ¿Esto ha venido funcionando? Sí, los acuerdos... ¿Has tenido que dar algo a cambio de que te den su voto? No, los acuerdos que hemos sacado han sido muchas veces por el voto dirimente del presidente municipal, otros por mayoría, se requieren siete votos de doce, donde se ha complicado, se han atorado algunos temas, que es cuando se requiere la mayoría calificada, pero estamos saliendo adelante con los compromisos. Y visto este panorama, ¿estás pensando en buscar la reelección? ¿No te lo has planteado? Sí, yo creo que todos los presidentes que asumimos en 2015 estamos pensando en eso, en si lo vamos a hacer o no, o si no lo vamos a hacer. Aquí lo importante es que todavía, al día de hoy, no tenemos las reglas claras. No se han aprobado las modificaciones a la ley y mientras no se apruebe, pues estamos suponiendo. Creo que me voy a permitir hacer una crítica porque no podemos estar esperando ahorita en mayo. ¿Qué pasó? ¿Retraso de los diputados? Pues algo pasó. Se les olvidó en la agenda el tema. Yo creo que ese tema, si estaba desde las... El pan trae mano con sus 19 diputados. Pero desde la administración pasada, desde la diputación anterior, era un tema que ya se había aprobado en la Constitución y no puede ser que hoy 15 para las 12 estén todavía analizando cómo va a salir la ley. Entonces, pues ya en septiembre o en octubre deben de estar elegidos los candidatos y en este momento todavía no tenemos las reglas. No saben cómo va a ser y con el ingrediente adicional de la paridad de género que también es una... Bueno, que complica la ecuación para... Incluso legalmente, ¿no? Así es. Ahora ya van a ser de 46 alcaldías los partidos deberán de presentar 23 hombres y 23 mujeres o al revés, ¿verdad? Sí, lo cual es bueno. Pero se empataron las dos reformas y eso puede crear fricciones legales. Sí. Ahora, ¿qué se nos queda en el tintero? ¿Qué quisieras agregar? Pues, no, solamente... ¿Qué exclusiva nos vas a dar que a mí se me pasó a preguntar? Agradecer este espacio que siempre está abierto y que, bueno, es una oportunidad para que no nada más el alcalde de San Felipe sino que todos los alcaldes puedan expresar lo que están haciendo. Y pues yo creo que de lo más importante que en este momento estamos realizando hay obras importantes como es el CAICES, el Centro de Atención... A la salud. ...de la salud primaria. ¿Con inversión conjunta estatal municipal? No, en ese caso, pues, fue un logro que tuvimos con el gobierno del Estado. Le diste el terreno y ellos inviertan. Se van a invertir en construcción y equipamiento de unos 30 millones de pesos. Pero más allá de eso, pues, es que cerca de 20, 25 mil habitantes van a tener una atención digna. Ese fue uno de los compromisos importantes. Estamos trabajando con lo del parque industrial. No es un tema sencillo. ¿Por qué? Porque es el primer parque industrial que tiene participación municipal. Todos los parques lo que hacen es compran o obtienen en donación los terrenos. ¿Se piden los permisos? Aquí no. Entonces, tuvimos que explorar allí un mecanismo de tal forma que el municipio va a recibir de las ventas de los terrenos, va a recibir una parte. Entonces, había que establecer esos nuevos sistemas. Y lo más importante, lo que a mí me parece más importante y que tú me lo preguntaste en un principio, Arnoldo, es que tenemos que ser muy cuidadosos para distribuir el recurso al mayor número de personas. Que cualquier sanfelipense sienta en la bolsa que tuvo un beneficio, sea con apoyos en empresas, en vivienda, en calentadores solares, porque todos tienen el derecho. Entonces, eso me parece que es lo más relevante de esta administración, más allá del trabajo que hemos tenido. ¿Sigue siendo ciudadana? ¿Tú la consideras así? ¿Tu administración? Yo pienso que es ciudadana y es multipartidista. ¿El Partido Verde ha sido un buen compañero de viaje? ¿Hasta ahorita no te arrepientes? Desde siempre no. Te lo dije en un principio cuando iniciamos esta plática. Vale la pena. Vale la pena cada día cuando vas viendo los resultados y vas viendo que hay gente que se puede beneficiar, que en otras condiciones no lo haría. Y vale la pena. Cada día vemos eso y visualizamos los objetivos que tuvimos al inicio de la administración y creo que vamos cumpliendo. Muy bien, pues nos vemos pronto, ¿no? Yo espero que sí. Para seguir revisando y no perder la pista lo que pasa allá en la zona norte de Guanajuato, en San Felipe. Claro que sí. Que ahora además se cambió el distrito y ahora va junto con Guanajuato en la Diputación Federal y Ocampo, ¿no? Sí, son también de las cosas que están ahí medias complicadas. Pero bueno, ahora que teniendo la reforma publicada de los diputados se valorarán las cosas que tenemos que hacer como ciudadanos. Bueno, es parte de la grilla pero personajes importantes van a buscar ese distrito. Pues es Ricardo Narváez, uno de ellos como candidato de diputado. Hasta Javier Aguirre que puede caer ahí si no logra lo que quiere en la gubernatura. Se me va a poner buena la grilla, Mauro. Pero eso ya no son comentarios del presidente, son míos porque si no lo me hacen lío. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnaldo. Y sobre todo yo le agradezco a Mauro Gutiérrez que se dé una vuelta hasta acá porque entre la agenda del alcalde y que son dos horas de camino siempre es agradecible que nos haga la deferencia. Estamos atentos. Gracias, Arnaldo. Voy a una pausa y en un momento regreso.